Cami, no te dije nada. Ya sé que no debería estar aquí, pero no quería terminar el año sin poder verte una vez más. Estoy muy contenta de que estés aquí. ¿De veras? No hay nada que desee más que estar cerca de ti. Aunque solo sea como amigas. Porque esa es la única manera en la que podremos vernos a partir de ahora. Maite, ya te lo dije. No le temo a nada. Juventud es un valor, pero también un defecto. Porque te crees invencible, pero no es real. Es solo una sensación. Serás capaz de ser solo mi amiga a partir de ahora. ¿Podrás o no? Sí. Pero me gustaría ya hacer contigo una última vez. Y después con el año nuevo te prometo que... que se acabará todo. Pero a partir de mañana solo a mi hija. Recuérdalo por favor. Que sí. Deja que te ayude. Vamos a ver cómo te queda esto. Así. Preciosa. Es que no me canso de mirarte. Cada mirada, cada gesto me sugiere un cuadro. Ven. Ponte aquí. Aquí. Así que te la... Así. Gira la cabeza. Que te dé la luz. Bien. Ahí. Quieta, ¿de acuerdo? ¿Qué haces? Quiero inmortalizar este momento. Será rápido. Será solo un apunte. Ven. ¿Te posa mejor así? No, no, no. No te muevas. Ah. No te muevas. ¿Qué te parece? Me encanta. Camino. Este será nuestro último momento íntimo. A partir de ahora ninguna muestra de cariño. No podemos levantar sospechas. Sobre todo con mi madre. Y si para eso tenemos que entablar amistad con hombres, pues adelante. Yo confío plenamente en ti. Me conformaré con tienes de cerca. Hasta que podamos vivir nuestro amor libremente. Algún día llegará. Pero hasta entonces tendremos que estar atadas con un lazo invisible para el mundo. Un lazo como este. vaso. Pero hasta luego. Cuándo el día. Es este momento le saco. Hay que probar los pies. Cuándo los pies. ero. Puede. Perdiéndome. Puede. Puede. Puede.